Bienvenidos a Revista Turca, su fuente confiable de noticias emocionantes y entretenimiento. Hoy traemos una noticia que ha emocionado a todos los seguidores de Melis Bursin. La talentosa actriz compartió recientemente una noticia feliz sobre su hermano en las redes sociales y aquí te contamos todos los detalles. Melis Bursin no solo es conocida por su increíble talento en la actuación, sino también por su relación cercana con su familia. En una reciente publicación en redes sociales, Melis compartió la emocionante noticia de un logro especial de su hermano, que ha llenado de alegría a todos sus seguidores. Pero, ¿de qué se trata esta noticia? Aunque Melis no reveló muchos detalles, sus seguidores se han emocionado al verla celebrar el éxito de su hermano. La actriz ha expresado públicamente su orgullo y felicidad, generando un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Melis están ansiosos por conocer más sobre esta noticia y enviarle sus mejores deseos a ella y a su familia. El hermano de Melis Bursin ha sido un gran apoyo para ella a lo largo de su carrera, y verlo alcanzar un logro tan importante es motivo de celebración para todos los que siguen de cerca la vida de la actriz. La noticia ha generado un sinfín de comentarios de felicitaciones y buenos deseos, creando un ambiente de alegría y camaradería entre los seguidores de Melis. Pero, ¿qué logro ha alcanzado el hermano de Melis Bursin que ha causado tanto revuelo en las redes sociales? Fuentes cercanas a la actriz han revelado que su hermano, Omer, ha sido seleccionado como el ganador de un prestigioso premio en el campo de la música. Omer es un talentoso músico y compositor, y su trabajo ha sido reconocido por expertos de la industria. Este logro especial ha sido celebrado no solo por la familia de Omer, sino también por todos los seguidores de Melis Bursin que han mostrado su apoyo incondicional. Melis Bursin no ha dejado de expresar su alegría y orgullo por la victoria de su hermano. En sus redes sociales, la actriz publicó un emotivo mensaje dedicado a Omer, en el que destacaba su talento y dedicación en el mundo de la música. Melis compartió algunas anécdotas de su infancia junto a Omer, revelando la profunda conexión que tienen como hermanos. Esta muestra de apoyo y cariño ha conmovido a sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de felicitaciones y admiración. El premio obtenido por Omer ha sido un momento de gran alegría para toda la familia Bursin. Melis ha compartido fotos y vídeos de la celebración familiar en honor al logro de su hermano, mostrando la unión y el amor que los une. Los padres de Melis y Omer también han expresado su felicidad y orgullo por los logros de sus hijos, convirtiendo este momento en un verdadero motivo de celebración para todos. La noticia sobre el éxito de Omer ha sido recibida con entusiasmo no solo por los seguidores de Melis Bursin, sino también por la comunidad artística en general. Muchos músicos y expertos han felicitado a Omer por su logro y han elogiado su talento y dedicación en el campo de la música. Este reconocimiento ha dado a conocer el trabajo de Omer a un público más amplio, consolidando su posición como un talento emergente en la escena musical. En medio de la emoción y la celebración, Melis Bursin ha destacado la importancia de apoyar y celebrar los logros de los seres queridos. En sus redes sociales, la actriz ha compartido mensajes de gratitud hacia su familia y amigos por su apoyo incondicional a lo largo de los años. Este momento de alegría y celebración ha unido aún más a la familia Bursin, fortaleciendo los lazos de amor y complicidad que los unen. ¿Qué opinas sobre el logro de Omer, el hermano de Melis Bursin, en el campo de la música? ¿Te ha emocionado esta noticia sobre la familia de la talentosa actriz? Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos. Y no olvides darle me gusta, compartir este vídeo y suscribirte para mantenerte al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Gracias por ser parte de Revista Turca y por tu continuo apoyo. Hasta la próxima.